La vida es difícil cuando no hay dinero La neta me canse de vivir austero Desde bien morrío me salí del rancho Fueron matas ganas de traer dinero En la escuela tuve varios tropezones También me tocó sufrir humillaciones Me miraban feo y me hacían a un lado Tanta burla me hizo convertirme en hombre Pero a los 17 años me fui a los United Recalé en Chicago En los restaurantes me veían jalando También en la construcción Mi neta la tenía muy clara Quería más billete y me metí a la maña En un par de meses mi vida cambiaba Y me empezaba a ir mejor Y ahorita sigo generando Puros cabezones los que estoy ganando De compa pollito me fui levantando Y gracias a Dios ya estoy alivianado Y ahí le va mi compa barbas A la orden viejón Juanfrer Quiero un trago fuerte que sea de bucanas Y a un lado quiero a mi primo el pelabatas Ahí le va un saludo para el compa flaco Siempre ha estado firme en las buenas y malas Ya sé que no me he presentado Me dicen el barba ya que estoy parado Muchos tropezones hay en mi pasado Mándome su perrajar Un gusto por estar tomando Allá en el cantabal me miran Celebrando siempre una plenita Cargo por un lado pues me gusta disfrutar Me voy pero no me despido Solo una llamada yo me pongo el tiro Recogiendo gente me verán seguido Haciendo billetes aquí con los gringos